Ay, ay, chispitufos, quiero invitarlos a todos, yo soy tontín y quiero invitarlos a todos a que participen aquí en Canal M, porque voy a poder irme a su casa, lo único que tienen que hacer es entrar a la página www.tucanalm.tv y no se pierdan el estreno de los pitufos, eh, pitufos, ah, ya sé, ya me acordé, ya me acordé por tachón, es pitufos 2.